¡Hey! ¿Qué tal gente en YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Esta... ¡Ay! Espera, es que esto lo vio desde allá. ¡Hola! ¡Hola, Matito! ¡Hola! 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 Vamos a dejar de bobear y si no me quiere. ¡Anda! ¡Tara bueno! ¡Chao! Así que bueno, vamos a dejar de bobear y le voy a mostrar el mejor siempre de Minecraft para Skywars 1.8 A mi opinión, ya sé que nada quiero decir en este story pack voy a hallar todos estos vídeos que será... ¡Tutut! Eh, leo acá. En todos los vídeos va a estar el vídeo del textura pack, pero no va a estar el textura pack, el link de por mi aparte. Va a estar el link del vídeo de la review que hizo este señorito, este youtuber. Así que bueno, voy a hacer un corte y nos vemos en un segundo. ¡Fuuu! Y bueno, aquí mi gentecilla, estamos aquí en uno de mis mapas favoritos. Así que vamos a comenzar. De una manera, de una forma muy extraña. Estoy sentado el así... ¿Qué es? ¿Qué es? Que a mi no me ganaste. ¡La concha! ¡Toma! Bueno, chicos, estamos en uno de los mapas favoritos de Cubicloss que estamos en Tron. Y también está el mapa Shire. Diré. Es verdad que también está el mapa Shire. Pues claro, men. Pues claro, wey. Y también está el mapa rico y lindo llamado Shire. Y así fue a hacer un corte. Nos vemos en un segundo. ¡Fuuu! Bueno, chicos, seguimos aquí. Estuve que esperaba como cinco minutos a ver. ¿Qué es Cronus? No, no creo que sea Cronus. A ver. Ya decía, era Cronus. Cronus. Te copiaste de Cronus, hijos de puta. No sabemos, pero bueno. ¡La c*** de armada! Y bueno, chicos, seguimos aquí jugando en este hermoso, joder. Bueno, este hermoso, si de ver. Esta es de Free. De Free. De Free. Pero le cambió el nombre. ¿Qué hay nada? ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿La verdad? ¡Perfectamente! ¡La c*** de puta! ¡Malísima! ¡Pendejo, hijo de puta! Se está leyendo toda la puta PC. ¡No! ¡La c*** de puta! Y bueno chicos, estamos aquí en mi mapa favorito, mi primer mapa favorito de este hermoso server, que es este, mi mapa favorito del mundo Y bueno chicos, hay muchos hackers en este mapa, me parece que Steve va a ser uno, ahora que no estamos en premium, pero bueno Si me venían, ¿sabes qué? Y ve a la concha tu hermana ¡No! ¿Viste? ¿Cómo es ese? ¡Puta mierda! ¡La concha de mi hermana! Ahora acá a mano, eh Bueno chicos, que raro que no me han matado, o sea, que rarote ¡Puta mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Está fue llamante! ¡No, no, no! ¡No pude! ¡Y se me rompió la p***! ¡Ah! Sí, bueno, me parece que esta será la última partida, porque ya llevamos más de 4 minutos y 30 segundos, mucho más Pero bueno ¡Vete! 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 ¡Qué conch** de p*** de p***! ¡Hijo de p***! Bueno, estamos en la última partida, porque ya llevamos 15 minutos y 15 segundos, así bueno empecemos en 5, 4, 3, 2, 1 que vas a empezar a la partida como siempre siempre agarramos esto primero hacemos esto, vamos hacia acá para que no nos lo lleguen para tener un poquito más de tiempo por las dos se nos vienen ahora tenemos más equipación como puedes ver y nos hemos perdido casi nada de tiempo ya se nos muestra tranquilamente y jisteamos para que no nos vean y le digo, eres un cagón como en tu madre pinche culá ya fueron al centro lo bueno es que tengo un foco y mataron a diamantes o sea voy por aquí me parece que no han agarrado nada parece genial viene acá me iba la co** mi hermana oh la pechera diamantito esto me viene muy genialito la co** y esto me viene espectacular estoy casi 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 que hermoso chicos aguanta 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 ja 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 por hacker asqueroso corazón ¿sabes? la co** ahora me estas con x3 el ultimo que queda donde esta que no tengo ni idea necesito ganar esta partida necesito ganarla No, no, no No, gané, gané, me gané la partida Hey bueno chicos, espero que dices el video Perdón por la partida ganada ahí Así que bueno, suscríbete Suscríbete